Juguetes Fantásticos Otro día más, otro día más sin que Ladybug me haga caso Plagg, garras fuera ¿Y ahora qué tienes, Adrian? Estoy, estoy triste ¿Por qué? ¿No tienes suficiente queso Camembert? No, no es eso ¿Entonces qué es? No hay nada que me ponga más triste que no tener queso Camembert Sí, lo sé, pero mi problema es distinto Eh, déjame adivinar, es por Ladybug Sí, es que tal parece que jamás me hará caso Plagg Por más que me esfuerzo, le doy obsequios, le doy cosas, no me responde como yo quisiera Ah, Adrian, pues es que... A veces parece que ni siquiera le agrado Ah, qué mal, y yo también me siento triste ¿Y tú por qué? Ya te dije por qué me pongo triste, porque no tengo queso Camembert ¿Podrías traerme un poco? Está bien, ahora vengo Qué rico Ya me siento feliz Ojalá a mí me pusiera feliz comer Camembert Eso sí Plagg Bueno, pues es que te ves muy mal Pero yo creo que no es para tanto A veces sí se ríe de tus chistes Pero no sé si de verdad se está riendo de mis chistes o de mí Un buen punto Plagg Ay, bueno, pero siempre han sido un buen equipo Lo sé, pero quisiera que fuéramos más que eso Ojalá se enamorara de mí como dice estar enamorada de otro chico Ay, Adrian, pues yo creo que hay más peces en el mar Solo tienes que pescar uno diferente Plagg, yo no quiero pescar, quiero estar con Ladybug No, no me entiendes Lo que pasa es que así se dice a... Ash, olvídalo A lo que me refería es que hay otras chicas Tal vez solo deberías de conocer a otra persona Tal vez tengas razón Claro que tengo razón Y espero que ahora sí ondenes tu cuarto Porque huele a queso Y no precisamente del que me estoy comiendo Sí, sí, lo haré mañana Amigo, te perdiste de la pelea entre Cat Noa, Ladybug y el señor Pichón Sí, lo sé Esta vez estuvo muy sencilla Y ellos lo derrotaron muy fácil Sí, estuvo tan aburrida Van veinticinco veces que pelean con él Aburte un momento Pensé que te la habías perdido ¿Cómo sabes que...? ¡Corre, Nino! O se nos hará tarde Pero... Yo ahorita te alcanzo Adelántate, te alcanzo Está bien, pero no llegues tarde Pero, ¿qué rayos me pasa? Estoy tan desconcentrado que Nino casi descubre que soy Cat ¿Qué eres? ¿Quién? Ah, no, este, yo decía que... Olvídalo, tengo algo muy importante que darte ¿Qué? Sí, está raro El reloj solo me dijo que le entregara un mensaje a Cat Noa y a Ladybug antes Ah, ya, sí está raro, entonces Y también ya no sale mi holograma No sé qué le está pasando a mi reloj Pero, aquí tienes Ah, ¿por qué no funciona? No lo sé, solo me dijo que necesitaba comunicarse contigo Pues, creo que no funciona La otra vez no pasó esto, pero creo que es un mensaje secreto Me alejaré un poco Está bien Adrien, sé tu verdadera identidad Tranquilo, no le diré nada a nadie Ahora tú debes cavar de nuevo en el pasado Y encontrarás a alguien en el mismo lugar Un conejo que salta sin parar Eso significa que Bonix quiere que la busque de nuevo En el mismo lugar donde antes estaba Vaya, eso fue fácil Muchas gracias por el mensaje, Alix No, no hay de qué Oye, ¿sabes si vendrá mi yo del futuro? Ah, este, no lo sé Me tengo que ir, bye Está bien ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde podrá estar? Tal vez deba usar mis poderes ¡Cata! Espera, gatito Estoy aquí Bonix, ¿qué pasa? ¿Debo hablarle a Ladybug? No, este... ¿No? No, es que vine a buscarte a ti ¿A mí? Pues aquí tenemos que atrapar que no necesitamos a Ladybug Es que no vamos a atrapar a nadie Necesitaba verte, hablar contigo ¿Ah, sí? Sí, necesitaba verte, de inmediato Ya veo, creo que no nos conocemos muy bien Bueno, sí, Alix, tú, este... Me refiero a ti, Bonix Y a mí en el presente, conociéndonos mejor ¿Qué? Vamos, yo puedo ser el mejor guía turístico del pasado Pero si ya conozco el pasado Pero no desde mi perspectiva Oh, no, voy a transformarme ya y quedaré expuesto ante todas las personas Rayos, rayos, te veré mañana en el Café de Flore Sigue abierto, ¿no? Sí, ¿por qué? Es que en el futuro lo van a cerrar ¿Qué? Pero si es mi cafetería favorita Pues así es esto Nos vemos mañana a las 8 de la noche No llegues tarde ¿Crees que esto se me vea bien? Sí ¿En serio? Sí, si vas a una graduación ¡Flag! Gracias, gracias Daré un show los miércoles No cobraré mucho Y mi estándar se llamará ¿Por qué Adrien, alias Cat Noa, se enamora de cada chica que conoce? ¡Ja, ja! Muy gracioso ¿Qué? Pues es la verdad Además, yo no sé para qué quieres saber cómo se te ve este traje Si tendrías que ir de Cat Noa, ¿no? Ay, es cierto, Plagg Es que... No lo sé Bueno, creo que estoy nervioso Quiero que todo salga muy bien en nuestra primera cita ¿Cita? Sí, Plagg Mi cita Kambonix ¿Qué, no entendiste de qué se trata todo esto? Más bien, yo creo que tú no entendiste ¿Qué cosa? Que tú no tendrías una cita con Bonix Ella dijo, te veré mañana en el café de Florea a las 8 pm Eso suena a una cita Y a mí una reunión entre amigos Además, apenas la conoces Sí, pero siento que la conozco de mucho tiempo Claro que no, Adrien Ay, bueno, tal vez exagere un poquito Pero me cae muy bien Se ve que es muy agradable Además, ¿por qué querría verme con tanta urgencia? Seguro le gusto Ay, Adrien ¿No te has puesto a pensar que tal vez vengas a solucionar algo que está mal en el futuro? Como la otra vez Recuerda lo que dijo Ella es la heroína de la última esperanza No lo creo Seguro si hubiera sido algo urgente me lo hubiera dicho ¿Para qué esperar a tener una cita? Ay, Adrien Eres un caso perdido Mejor ve a traerme más queso, Kamenbue ¿En serio voy a hacer eso en el futuro? Sí, tú nos salvarás a todos ¿A todos, todos? Sí, a Queen B, a Rena Roche, a Carpace, a Ladybug, a mí y a... Creo que no debo decirte más cosas sobre el futuro No, espera ¿Habrá otro superhéroe? Sí, pero después te enterarás Bueno, ¿y entonces te salvé a ti? Sí, fue una suerte que aparecieras ¿Lo crees? Ah, sí Bonix Dime No, dime tú No, tú No, de verdad tú Bueno, está bien Yo quería decirte que agradezco que hayas venido hasta acá para verme Este... Y pienso que eres genial Y linda Y... Sí, pero ¿sabes quién es más linda? Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué está pasando? No lo sé, alguien está muy alterado Oye, ¿por qué no te fijas? Perdón, perdón, señor Ahora todo el trabajo que hice está perdido Y todo es por tu culpa Es que yo no me di cuenta Perfecto Enójate más y yo te daré ¿Interrumpimos algo? Oh, Scott, no hay Luego sabrás ¿Podemos dejar las presentaciones para después y solucionar el problema? Ah, es cierto ¿Por qué no me muestra qué le pasó a su laptop? Déjeme revisarla Unos momentos después Muchas gracias, jovencita, por arreglar mi laptop No hay de qué, señor Eh, de verdad disculpe No te preocupes, muchacho La verdad es que yo me enojé mucho Y por eso le recomendé hacer ejercicios de relajación ¿Ejercicios de relajación? Es para que Hawk Moth no lo akumatice Si la persona está tranquila, no hay pensamientos malos ¡Qué buen punto! Ya sabes, gatito, siempre estoy un paso adelante Muchas gracias por todo Nos vemos, X-Men No, nosotros no somos esos Siempre me pasan cosas graciosas contigo ¿En serio? Sí ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Eh, ya voy! Muchas gracias por salvarme No hay de qué Ay, Bonnie, se evitaste toda una tragedia Siempre tan exagerado, Kat ¡Ay, no! ¡No de nuevo! Creo que alguien se tiene que ir Sí, y de nuevo no pude explicarte ¿Cuál es el motivo por el que estoy aquí? No te preocupes, conejita Nos vemos mañana, después de tus clases Sí, ¿qué te parece en el Museo Aluf? Perfecto, ahí no habrá tanta gente Será una cita Bye Plagg, garras fuera Se nota que le gustó mucho Es una chica increíble, Plagg Bueno, eso sí ¿Te diste cuenta cómo logró que ese señor no se akumatizara? Sí, fue un buen truco Fue genial Vaya que ella sí está un paso adelante Oye, Adrian ¿Qué pasa, Plagg? ¿De verdad crees que le gustas a Bonnie? Sí, mira Ella dice que vino a decirme algo muy urgente Pero siempre que me lo tiene que decir algo pasa Y quedamos en otra cita Eso significa que tal vez no tiene algo importante que decirme Y que estamos teniendo todas estas citas Porque en realidad lo que quiere es pasar tiempo conmigo y verme ¿De verdad crees que sea eso? Claro que sí ¿Qué otra cosa sería? No lo sé Tal vez sí ¿Entonces por eso has estado tan ocupado? ¿Por qué estás saliendo con una chica? ¿Quién está saliendo con una chica? Adrian ¿Qué? Ah, pensé que eras tú No, yo no Si estoy saliendo con alguien Esa chica debe de ser muy afortunada Sí, eres buen chico, Adrian ¿Y la conocemos? Ah, pues no La conocí en el futuro Digo, pasado Es una amiga del pasado Es una amiga del pasado De mi infancia Ay, pues es que esa chica debe de sentirse muy feliz de salir con alguien como tú Tan lindo, agradable, divertido, guapo y... Uf, salvada por la campana ¿Estás bien, Marinette? Sí Es que... Me va a dar gripa Pues vámonos a clases ya ¡Edwin, espera! Adelántense Ah, Alex Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Este... No, por nada ¿Es por el mensaje que te dio mi reloj? Ah... ¿Es por mi yo del futuro? Ah... ¿Pasó algo? No, este... Dime, ¿qué querías? Es que quería saber si de casualidad el mensaje te había dicho algo de Ladybug y Cat Noa Ah... No, ¿por qué? Es que lo que te diré es un secreto Y no lo puedes decir porque todavía no sucede Pero en el futuro Ladybug me da un Miraculous Y ayudaré a combatir el mal al lado de ella y de Cat Noa ¿Ah, sí? Ah... Qué bien Qué padre, Alex Por eso quería saber si te dijo algo así Ah... No, no es eso Ah, bueno Ya me voy a clase Creo que deberías hacer lo mismo, Edwin Nos vemos Este... Sí, ya voy Nos vemos al rato Vaya, pero qué incómodo fue eso Muy bien Esta es mi oportunidad de hacer las cosas bien Y esas flores, Cat Ah... Son para ti ¿Para mí? Eh... Sí Gracias, aunque no son mis favoritas Aguardo un momento, son las favoritas de... Ay, perdona, es que yo... Bueno, lo que quería decirte es que... Que tal vez puedas enseñarme esos trucos de relajación Ya sabes, para prevenir que la gente sea comatizada Es que no vengo a quedarme mucho tiempo, Cat Tengo que decirte algo muy importante Yo... Yo lo sé ¿Lo sabes? Sí, que has venido hasta acá porque quieres pasar el tiempo conmigo Y yo... Te lo diré de una vez Yo también creo que estoy sintiendo algo por ti ¿Pero qué atrevido, gatito? ¿Qué? Pero yo pensé que tú sentías algo por mí también Cat, debes dejar de ser tan enamoradizo Pero las citas y... No fueron citas, Cat De verdad tengo que decirte algo muy importante Y lo que pasó solo fueron contratiempos Por eso no pude hablar contigo antes ¿Segura que no? Sí, muy, muy segura Tú y yo no estamos juntos Ni en el pasado, ni en el presente Ni lo estaremos en el futuro Ah... ¿Pero sabes de quién sí serás pareja? ¿De qué hablas? ¿Recuerdas que me preguntaste Acerca de que si tú y Ladybug en un futuro... Sí, sí lo recuerdo Pues resulta que tú y Ladybug Sí serán pareja en el futuro ¿Qué? ¿Es en serio? Sí Sí, yujú ¡Eh! ¡Genial! Uy, qué rápido se te pasó el enamoramiento conmigo Ups, perdón Es que... Sí, yo entiendo Tal parece que tú y Ladybug A pesar de ser diferentes Están destinados a estar juntos Sí, pero... ¿Entonces qué pasó? ¿Por qué estás realmente aquí? Eso debías preguntarme desde el principio Lo siento Bueno, ya La cuestión es esta La Ladybug del futuro No quiere pelear a tu lado ¿Qué? ¿Pero por qué? Pues porque olvidaste su aniversario Y sus flores favoritas ¿Qué? ¿Cómo pude olvidar sus flores favoritas? Si son las rosas O sea que estas flores son las favoritas de Ladybug Pues sí Ups Está bien Yo le llevaré a la Ladybug Del futuro las flores de tu parte Seguro te perdona Gracias, Bonix No entiendo cómo se me olvidaría eso Ni yo tampoco Pero algo que sí sé Es que debes de dejar de presionar a Ladybug Para que salga contigo Créeme que ella te hará caso pronto ¿De verdad? Sí Está bien, pero... ¿Qué tan pronto? ¡Gad! Está bien, está bien Y otro consejito más Sí, dime Creo que debes de prestar atención A lo que dice cierta chica llamada Marinette ¿Marinette? Sí, Marinette Mmm... Está bien No sé a qué te refieres Pero tú sabes más que yo Así es ¡Wow! No lo puedo creer Que Ladybug y yo seremos novios Miraculous Ladybug Hiciste muy buen trabajo Ladybug Gracias por salvarnos a todos No tienes nada que agradecer, gatito Ambos lo logramos Por eso somos tan buen equipo Porque ambos nos necesitamos Sí, tienes razón ¿Qué pasa? Ah, no, nada Nos veremos la siguiente vez Mi... Digo, Ladybug Ah, sí, Kat Nos vemos Por cierto, quiero que sepas Que ya jamás olvidaré Cuáles son tus flores favoritas ¿Qué? ¿Por qué? Ah, no, por nada Ay, pero qué raro está Kat Esta vez no me dijo nada Cerca de salir juntos O algo por el estilo Mmm... Me gusta Digo, no Bueno, sí Su actitud Ay, creo que ya tengo que ir a descansar Juguetes fantásticos 12 12 Gracias por ver el video.